Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi Suegra. El día de hoy tenemos una deliciosa y fácil ensalada rusa. De verdad que para mí es la mejor ensalada rusa que he probado. ¿Quieres ver la receta? Sigue viendo el video. Ah, bueno, el día de hoy para hacer esa deliciosa ensalada rusa vamos a necesitar media pechuga de pollo. Pueden hacer una pechuga o la cantidad que gusten, ¿eh? Nosotros solo vamos a hacer media pechuga. Una papa, chícharos, zanahoria, apio, cebolla, ajo, pimienta, mayonesa, mostaza, perdón. Ya me equivoqué, ¿miel, hombre? Mostaza, mayonesa y sal. ¿Sale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es llevar el pollo a la lumbre para que se cueza y le vamos a poner ahí la cebollita y el ajo y sal, ¿ok? Ya con el agua caliente y el pollo ya está muy bien enjuagadito con su limón y sal, ya lo voy a colocar aquí en el agua ya caliente, el cuarto de cebolla, el ajo, media cucharadita de sal y lo tapamos. Bueno, mi querida mielecita, como yo ya pelé todas las verduras, ahora a ti te toca picar, ¿eh? Todo en cuadritos, mi joven. Ya estoy preparada aquí para picar. Sí, mi vida, porque te voy a decir una cosa, no estabas haciendo nada. Ay, ya me la quiere regresar, ¿no les digo? ¿Quién vio el video donde le dije que no me estaba haciendo, lo que no estaba haciendo nada? Y, como mi suegrita no está haciendo nada... Y aquí tengo la zanahoria picada en cuadritos y ahora la voy a colocar aquí en esta olla para ponerla a cocer a vapor. Y ahorita ya vas a picar el apio, ¿verdad? Sí, ahorita voy a picar el apio, el apio se pica muy finito, primero le voy a cortar las dos cositas que tiene. Y después este tiene que ser muy, muy finito. Ahora nada más nos falta picar la papita. La papa también va a ir muy finamente picada en cuadritos. Y así vamos a hacerla con toda la papita. Ya pasaron algunos minutos y ahora ya voy a agregar la papa aquí para que termine su cocimiento junto con la zanahoria. Y al final solamente va a faltar el chicharro. Ya pasaron algunos minutos la calabaza. Ah, ya tienes ganas de calabaza, ¿verdad? La papa... es que mi suegra me enseñó esta calabaza. La papa ya está un poco suave, ¿no? Ya le entra fácil el cuchillo. Entonces ahora es momento de agregar los chicharos. Vamos a mover un poquitito. Y tapamos. Vamos a checar las verduras. Ya están, Mielecita. Ya están listas. Ahora las vamos a dejar enfriar, al igual que el pollo que está por acá. Y lo vamos a dejar enfriar para después deshebrarlo y hacer la ensalada. Ya están las verduritas bien. Ya están. Y ahora yo voy a ayudar a deshebrar el pollo. Ya las verduras las dejamos que se enfriaran un poquito, ¿ok? Porque si lo trabaja uno así caliente, como que se baten, ¿verdad? Vamos a ponerle también una vez, incorporarle el apio. Y lo vamos a revolver todo. Mielecita, ¿ya está el pollo? Ya está listo el pollo. Ok, ya incorporáselo aquí, mi reina querida. Este, para revolverlo y ya empezar a preparar la ensalada. Esta ensalada es una ensalada sencilla, fácil, rápida y muy sabrosa. Sabrosa. Bueno, yo le voy a ir echando la mayonesa a Mielecita y tú le vas a revolver. Ya le vamos a echar la mayonesa. Voy a echar dos cucharones. A ver, Mielecita, revuelvela a ver si con tres tiene. Vamos a agregar la cantidad de mayonesa necesaria. De mostaza solo le pongo así, ¿eh? Una cucharadita. Eso sí, nada más una cucharadita. Esta versión que hace mi suegra, bueno, su receta, ¡ay! Es mi favorita. Sí, exacto. Esta versión es cocinando con mi suegra. Vamos a empezar a incorporar la pimienta, ¿ok, Mielecita? Ok. A ver, le vamos a espolvorear un poquito de sal. Nada más como para darle un toquecito, ¿ok? Se le puede agregar chile curtido también, caldito de chile y chilito curtido picado. Nosotros no lo hacemos ya porque por las niñas que comen, pero aparte le ponemos el chilito, ¿ok? Ahorita que la probemos van a ver. Ahora vamos a probar esta delicia, servita. Es la mejor parte, ¿verdad, Mielecita? Sí. ¿Te sirvo? Sí, por favor, hágamos el olor. Ay, qué rico. A ver, ahora me sirvo yo. Para probar esta deliciosa ensaladita rusa. Esta ensaladita la acostumbramos cuando tenemos reuniones, en las fiestas de los niños, inclusive, con pan. Sí, te saca del apuro. Parece mentira, pero sí. Sandwichitos. Y nosotros la comemos así con galletitas saladitas y chilito curtido. Vean esta delicia. No, está riquísimo eso. Aquí sufrimos mucho. Riquísima, ¿eh? Riquísima, de verdad. Se la recomendamos. Se la recomendamos muchísimo. Si les gustó esta receta, denos muchos likes. Y no olviden activar las notificaciones para no perderse ninguna de estas deliciosas recetas, que todavía faltan muchas, ¿verdad? Sí, claro. Para que ustedes las conozcan. Síguenos. Gracias por vernos. Nos vemos con mucho cariño. Gracias. Bye, bye.